hola amigos bien es este y vamos a ver una pequeña utilidad vale que no se perfectará para monitorizar el uso de nuestra cpu se va a tratar de una pequeña ventanita con la cual pues veremos no como trabaja con qué intensidad está trabajando la ventanita sería esta si vamos a pulsar sobre ella con el botón derecho le damos a stay on top pues vamos a tener siempre la ventana siempre frente no para que no se oculte detrás de un juego cualquier software que pudiéramos tener se le puede modificar el color de fondo botón derecho en setting además como podemos editar la fuente el tamaño y el tipo de led la transparencia también se puede editar podemos salvar el tamaño de cpu que se está usando en este caso un 6% ahora mismo esta utilidad me la he descargado desde aquí dejaré el enlace a la descripción del vídeo aquí tienen una breve descripción de cómo funciona con los juegos tenemos ahí bueno se me olvidaba que en la bandeja del sistema sobre el icono de este de esta utilidad tenemos la posibilidad si pulsamos con el botón derecho de mostrar todos los procesadores en este caso tengo 16 pues ahí se ven los que está utilizando y con cuánta intensidad bueno vamos a volver a la página nada decía que era compatible con todos los windows está en inglés pero es tan fácil de usar que no hace falta saber ese idioma se da el botón de download podemos coger versión podemos coger una versión instalable si no se importa instalar nada o la portable luego se le da esta download fijaros que poco ocupa ni 3 megas le damos aquí para no esperar ni 5 segundos luego es un archivo comprimido así que ya sabes si está en windows 10 pues el botón derecho y extrae aquí lo dejamos muchas gracias por la visita espero que tengan un buen día saludos gracias chao chao